Música Primeramente decir que estoy súper contento y agradecido con el Señor y para mí de verdad que primero me honra muchísimo estar en este altar donde personas grandiosas se han parado pero donde uno de los más grandes se para cada semana y estuvo aquí hace unos minutitos que es nuestro pastor muchas veces honramos a personas quizás que vienen de afuera o vemos otros pastores con tanta admiración pero yo admiro mucho a ese hombre que está aquí aunque tengo poco tiempo en la congregación menos de un año me conecté desde el día que llegué con la unción que él carga y por eso estoy aquí lo que y lo que él carga me está haciendo desarrollarme hoy como hijo de Dios y como ministro y por eso honro su vida y le doy muchas gracias a Dios le doy gracias a nuestro pastor Rodolfo a nuestra pastora de Yanira por por darme esta oportunidad me siento súper honrado de poder compartirles a Dios a ustedes un poco un poquito de lo que Dios me ha podido ministrar en este último tiempo cuando me dijeron que iba a predicar tenía como muchas cosas le dije a mi hermana será que predicó esto podía predicar hoy de la adoración por ejemplo que es como muy fuerte no y tengo desde los 13 años como sirviendo a Dios en este ámbito de la música como lo que conocemos de la adoración pero desde chico nunca fui como arisco a las cosas de Dios mi hermana mayor que está en Venezuela ella siempre será súper rebelde pero mi mamá desde el día uno yo estaba jugando en la calle con mis amigos y me dijo Ronnie entra bañate que vamos a la iglesia y yo feliz me bañé me vestí y desde ese día no he parado de servir al Señor nunca he sido yo siempre le digo a Dios Dios como tuve un encuentro con Dios desde muy chico porque no estoy en la iglesia por mis papás estoy en sirvo a Dios y sigo a Dios porque tuve un encuentro con su presencia porque lo puedo experimentar desde muy chico y eso me capturó más que cualquier otra cosa me encanta hacer muchas cosas pero siempre no puedo evitar rendirme a Él a su presencia Él me atrae una y otra vez y por eso hoy estamos aquí y ahí le quiero compartir algo que en este último tiempo Dios me ha ministrado muchísimo una de las cosas que le decía al Señor era Señor no quiero hablar nada que no viva o que no estés procesándome o que no esté viviendo o que no haya vivido porque creo que ha llegado un tiempo donde nos tenemos que cansar de eso de hablar mucho pero no hacer lo que hablamos o lo que sabemos amén cuántos dicen amén a eso cuántos quieren eso ser reales en este último tiempo ha sido mucha mi oración Señor no quiero ser un fariseo no quiero ser un fariseo cuántos me acompañan en eso porque somos tenemos imperfecciones cuántos dicen amén hoy yo soy el único entonces mi pregunta para comenzar es cuántos quieren ser llenos de Cristo hemos en este último par de meses clamado una y otra vez Señor quiero ser lleno quiero ser lleno y todavía tengo hambre y todavía tengo sed y de todo ¿verdad? pero ¿para qué quieres ser lleno? meditaban esto porque muchas veces nos metemos en el en la bulla pero muchas veces no estamos entendiendo lo que estamos clamando lo que estamos pidiendo entonces tenlo allí ¿para qué queremos ser llenos? ¿para qué clamamos tanto cada servicio? Señor lléname, lléname, lléname yo creo que necesitamos más que nunca hoy poner en orden nuestros anhelos y nuestros deseos amén necesitamos más que nunca hoy poner en orden nuestros anhelos y nuestros deseos ¿por qué lo anhelamos tanto y por qué lo deseamos tanto? porque el estar lleno de Cristo tiene que ver con deseo el estar lleno de Cristo tiene que ver con deseo y yo creo que estamos viviendo tiempos súper increíbles ¿cuántos dicen? amén en la congregación hemos visto una multiplicación tremenda los muchachos de evangelismo de fuego están ahí pero potentes que yo los admiro mucho y los honro también en esta noche y quiero quisiera tener esa misma pasión también que tienen ustedes para predicar de esa manera la palabra de Dios pero creo que también así como estamos viviendo tiempos increíbles dice la palabra que en los últimos tiempos la tierra se cubrirá también de tiniebla también vendrán tiempos difíciles y y estamos viendo también tiempos de oscuridad donde el enemigo está remitiendo fuertemente no con la gente de afuera porque ya las tiene sino con nosotros sus hijos sus padres nuestro pastor siempre dice estamos en una guerra y ya no hay vuelta atrás esta guerra comenzó y vamos a vamos a seguir estando en una guerra hasta el día que el Mesías venga y y creo que el enemigo ciertamente está remitiendo fuertemente con la iglesia del Señor y creo que hoy estamos viendo en muchas iglesias que aquí no pasa corrupción dentro de la iglesia y y me encuentro con muchas personas que me dicen no yo no quiero ir más para la iglesia sobre todo aquí en Chile me ha pasado mucho eso que hablo con personas porque han sido heridas han sido maltratadas han sido decepcionadas porque lamentándolo mucho muchas personas vienen y ven al hombre no vienen por Cristo realmente vienen pero ven al hombre más que a Cristo amén y yo creo que de eso quiero hablar esta noche del ser llenos de Cristo y no solamente eso dice la palabra que el amor de muchos se enfriará dentro y fuera de la iglesia dentro y fuera de la iglesia el amor de muchos se está enfriando esta semana viendo la las noticias podemos ver hace unas semanas un joven entró a un colegio asesinó a 18 niños eso a mí me partió el corazón en 10 mil porque la inocencia de gente inocente que se levantó un día normal pero es lo que está pasando otro joven asesinó a 3 de sus familiares otra persona en Estados Unidos asesinó a 3 venezolanos dentro de una casa todo eso está pasando en la tierra y a veces estamos aquí levantando nuestras manos y adorando al Señor pero estamos exentos muchas veces de lo que está ocurriendo y por eso hay una urgencia en este tiempo en nuestras vidas y cuál es esa urgencia ser llenos de Cristo no ser llenos de un momento no ser llenos de de una canción de una emoción es ser llenos de quien es Cristo porque necesitamos más que nunca en este tiempo modelar a Cristo en la tierra y por lo menos hablo en mi vida personal no me considero nada perfecto y creo que en este último tiempo como les digo he tenido las luchas más terribles en mi vida para poder mantener mi relación con Dios por lo mismo porque mientras más tienes de Cristo más también el enemigo se levanta para contraatacar eso que Dios está poniendo en tu vida y no sé quién más tiene luchas en este tiempo pero hoy Dios va a poner en orden nuestros deseos y nuestros anhelos amén creo que es tan importante esto mantenernos conectados y llenos del Señor de Cristo porque ese es el propósito desde que el Señor vino llenarnos ser llenos de Él ni Cristo mismo hizo lo que Él quería hizo lo que su Padre le decía entonces nosotros tenemos que ser como Cristo para mantenernos en el propósito porque caminar fuera del propósito de Dios y de la asignación que Dios nos ha puesto es como estar muertos y repito eso si hoy tú estás caminando fuera de la asignación y has perdido el foco de Cristo en ti como esperanza de gloria quiero decirte que estás muerto pero en esta noche Dios te va a revivir porque en esta noche Dios pone en orden nuestros anhelos y nuestros deseos yo cada vez que me siento caminando fuera del propósito que no estoy que siento que estoy en mi vida como perdiendo ese fluir en la relación con Dios es terrible hermano yo no sé quién más se ha sentido así pero es terrible yo me siento literalmente como muerto perdido odio esa sensación y no hay que hacer en el día para volverme a conectar con mi propósito porque eso es lo que te mantiene vivo y tu propósito es manifestar a Cristo que Cristo sea en ti ser un modelo y muchas veces hablamos de que queremos que Dios levante una generación de fuego poderoso en esta tierra y queremos dejar un aporte en esta generación ¿cuántos quieren dejar una huella o un aporte en esta generación? ¿sabes cuál es el mayor aporte que tú puedes dejarle a esta generación? a esos niños que están ahí que ellos puedan ver a Cristo en ti cada día que cuando ellos lleguen a la congregación puedan ver a Cristo en ti cada día los padres que ellos puedan ver a Cristo en ti o yo estoy aquí de pie parado hablándoles de esto porque una vez también vi a mis padres cada mañana cada día su integridad no solamente que me levantaban orando en la mañana porque me levantaban no porque yo me levantaba orando no porque ellos se levantaban a orar a las siete de la mañana y me despertaban a mí clamando en la sala porque cuando yo me levantaban estaban ahí estudiando la palabra porque pude levantarme y antes de tomar desayuno tenía unos padres que estaban nutriéndose de Dios y no podía evitar sentarme y aprender del Señor entonces el modelar a Cristo y no solamente en eso en buscar la palabra en orar es que puedo decir que tengo unos padres que son íntegros que no porque son mis padres y porque han sido mis pastores por mucho tiempo no sino que han guardado su integridad yo sé lo que los pastores pasan son traicionados son dejados hay personas que están en la iglesia y que siempre te van a decir voy a estar contigo hasta el final y cuando viene un pastor invitado y te profetiza oh aleluya esta es mi casa esta es mi iglesia yo voy a estar hasta el final con usted pastor porque Dios me lo dijo pero a la primera muchas veces que ven al pastor fallar se van eso lo he vivido muchas veces hubo personas que uno le ha tendido la mano que los a través de Dios que Dios nos da la oportunidad de sacarlos quizás de la situación que está mañana arremeten contra ti de la manera más terrible y aún así ellos han permanecido en amor y eso es Cristo eso es manifestar a Cristo no sólo en lo íntimo sino en tu vida cotidiana ahí es donde empieza esta manifestación y Filipenses 1.6 dice estoy seguro de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yeshua en el día de Jesucristo el Mesías el Padre dijo en Filipenses 1.6 y estoy seguro que el que comenzó esta buena obra en ustedes la perfeccionará ¿cuántos quieren que perfeccionarse en el Señor? entonces el propósito y la asignación es que Cristo sea formado en nosotros y cada vez que la palabra menciona el día el día como dice ahí dice hasta que esté completa en el día cada vez que en la Biblia aparece la palabra en el día tiene que ver con el día que el Mesías venga a la tierra ¿y cuántos anhelan ver al Mesías? ¿cuántos anhelan verdaderamente su venida? pero para anhelar su venida y para que Él venga Él necesita ser formado en nosotros nosotros necesitamos a Cristo en nosotros porque esa es la esperanza de gloria no podemos esperar algo que no conocemos y no podemos esperar y clamar por algo que no conocemos ahí te la dejo no podemos esperar algo que no conocemos y yo anhelo ese día desde mi corazón y por eso hoy necesitamos más que nunca lo repito otra vez ordenar nuestros anhelos y nuestro deseo la palabra dice que Él vendrá como el deseado de las naciones entonces ubiquémonos el estar llenos de Cristo nos ubica nos ubica en lo que estamos haciendo en lo que estamos viviendo en darle sentido en ser intencionales en lo que estamos haciendo como cristiano hermano el enemigo y el reino de las tinieblas es más organizado que nosotros muchas veces no paran y no paran de trabajar son reorganizados tienen todo fríamente calculado saben a qué hora te levantas saben qué cuáles son tus deseos en qué es lo que te hace caer cómo meterse cómo entrarte cuándo estás débil cuándo estás pensando nosotros decimos en Venezuela no sé si es una mala palabra en los huevos del gallo entonces hoy Dios nos ubica en esto Él quiere perfeccionarse en ustedes pero cuánto quieres tú que Cristo se perfeccione en ti en este día porque queremos un avivamiento yo quiero un avivamiento y estamos en un avivamiento pero tenemos que buscar un avivamiento de profundidad más que de cantidad y eso me ministraba el Señor mucho estamos vueltos locos y no sabemos dónde meter la gente podríamos abrir 10 mil servicios y podríamos ser una iglesia multitudinaria que eso viene pero eso no es lo más importante porque podemos tener aquí 20 mil personas pero si esas personas no tienen a Cristo formado en sus corazones de nada vale si ya vemos 5 aquí pero Cristo nos está perfeccionando y nos está siendo formado en nosotros seríamos miles de feligreses más que van a un lugar a no tener sentido a estar muerto dentro de la iglesia porque hemos perdido el propósito no es solamente traer gente a la iglesia es que nosotros podamos modelar a Cristo y que ellos puedan recibir esperanza de gloria porque para eso es que estamos Cristo en mi esperanza de gloria estamos para dar esperanza estamos para modelar a Cristo en nosotros no solamente traer y llenar es que esas personas puedan ser transformadas por el poder de Dios y no solo ser transformadas sino que Cristo también sea formado en ellos porque Dios el propósito de Dios no es solo sanarte el propósito de Dios no es solo liberarte el propósito de Dios no es solo darte muchas bendiciones porque sería incompleto eso se va hoy quizás estás y mañana no estás pero si Cristo es formado en ti permanecerás hasta el fin porque la palabra lo dice perfeccionándote hasta el día en que Él venga porque tu anhelo tu visión tu deseo será solo esa esperanza de gloria porque tu anhelo tu deseo y tu pasión será solo esa esperanza de gloria y ser perfeccionar a Cristo en nuestra vida no es ser perfecto es una perfección es un proceso porque muchas veces nos queremos parecer perfectos pero el que Cristo sea formado y perfeccionado en nuestra vida es un proceso diga conmigo es un proceso ¿cuántos quieren ese proceso? y me encanta eso necesitamos un avivamiento de profundidad profundizar en el Señor más que cantidad porque lo demás viene cuando Cristo es formado en ti ya Dios le dio una palabra a nuestros pastores y a esta casa nada de lo que tú hagas va a ser que eso no se cumpla si hoy estás tú y mañana no estás nada va a ser que eso no se cumpla ¿ustedes están entendiendo eso? porque hay una asignación sobre ellos y sobre esta casa pero yo quiero estar dentro de eso yo no sé si tú quieres estar dentro de eso pero entonces necesitamos más que nunca que Cristo sea formado en nosotros entonces ¿de qué nos estamos llenando? de política y esto me golpea a mí también yo cuando empezó la pandemia cuento esto rapidito me llené de temor hermano y me puse intenso ahí está mi hermana de testigo yo cuando a mí no me gusta estar enfermo y cuando estoy enfermo a mí me dicen Ronnie tómate una paracetamol para que se te quede la gripe yo me tomo cinco hermano no les miento un día me sacaron la muela y me quería ir a un concierto porque también soy callejero mi amigo me invitaron trabajé todo ese día y agarré y me tomé la pastilla del dolor me dieron cinco pastillas para tomarme esa vez la doctora me tomé las cinco pastillas no había almorzado y me fui y me dio un patatú casi me muero vi la luz y así soy cuando estoy enfermo cuando tengo gripe yo estoy tomando tecito desde la mañana hasta la noche me armo unos cuestiones así en el trabajo de limón porque soy como un viejito como las viejitas esas que que creen en todos esos eh me enjurge literal a mí me dice hierve una cebolla que eso te va a hacer bien yo la hiervo y me la como porque soy intenso no me gusta estar enfermo no importa el costo pero me gusta estar sano pero en la pandemia me llené de temor y literal llegaba a la casa me quitaba los zapatos afuera de la casa me desvestía quedaba ahí en boxer entraba a la casa corriendo literal y me metía al baño a bañarme esa ropa la agarraba la metía en una bolsa así todo lo que dijeron también soy torpe todo lo que di soy como Moisés pero no de la boca soy muy grande hermano y no había pasado ni un mes de la pandemia y yo entré yo entré en una crisis terrible de miedo de pánico y ahí se me explotó todo entré en un tiempo de estrés muy fuerte pero ¿sabes qué pasó? en ese entonces ¿y por qué pasó eso? porque me estaba llenando más del temor de lo que estaba pasando y venía muy frío en mi vida no me estaba congregando aunque nunca me he apartado del Señor he sido como medio loco yo creo que las cosas más locas que he experimentado en mi vida las he experimentado aquí en Chile Chile, Chile son tremendos los chilenos y las chilenas pero pero estaba en mi vida llevándola sin propósito estaba muerto estaba perdido porque estaba en mi casa sin hacer nada no me estaba congregando no estaba sirviendo al Señor no estaba en la asignación que Dios estaba no estaba formando a Cristo en mi vida porque no estaba leyendo la palabra no estaba orando como tenía que ser y aunque siempre tenemos a Dios presente en este tiempo eso no es suficiente y que bueno que estamos una noche de casi pura gente entendida eso no es suficiente para esta temporada crucial y decisiva que está viviendo no solo Chile el planeta Tierra hermano y de verdad usted dice amén pero usted entiende de eso estamos en un tiempo decisivo que no podemos estar manguareando mucho como inestable eso es manguarear como que sí que no que hago no es un tiempo decisivo para el planeta Tierra para tu vida para tu familia todo lo que hagas hoy toda decisión que estés tomando hoy va a repercutir fuertemente el día de mañana no dentro de dos meses mañana mismo porque estamos viviendo tiempos de aceleramiento tiempos decisivos yo lo creo así y lo puedo percibir en lo espiritual y no solamente yo hay un lenguaje que se está hablando mundialmente a través de hombres de Dios de esta temporada entonces me llené de temor entré en crisis en pánico y ahí dije siempre he sido muy débil en ese sentido y digo ya señor ya entendí hermano pasaba anoche temblando así no podía y me sentaba en el teclado mi hermana me decía pero ora Ron y yo no 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 puedo no puedo me voy a morir así terrible fuerte crisis de pánico fuerte dolor en el pecho yo me está dando algo en el pecho cariana por favor y prendía el teclado así salía para la casa así hermano no le mientas yo me desconocía nunca pensé que iba a pasar algo así me sentaba aleluya señor no 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 puedo cariana entró te voy a cargar a la lluvia por favor yo no sé qué tengo llama a mi mamá y muchas veces ellos no estaban fueron días muy fuertes hoy yo me río pero yo pensaba literal que yo me iba a morir y muchas veces le dije a Dios señor para pasar esto prefiero morirme porque el desespero que yo sentía cuando en las noches iba a la cama pasaba el día bien en mi casa cuando me iba a acostar en la noche yo sentía que un frío empezaba a entrar por mis piernas y ahí venía el pensamiento te vas a morir tienes una enfermedad fui al médico me hicieron todos los exámenes de rutina como 81 mil pesos que eso me dolió en el corazón y con fonasa todos los exámenes hermano porque yo estaba creyendo que yo me iba a morir y agredió la mentira de Satanás porque cuando nos llenamos de temor de otras cosas que no es Cristo estamos fritos y el doctor lo ve fui con mi hermana también y y él me dice está súper sano un joven fuerte está súper sano todo bien y yo doctor en serio revise otra vez los exámenes explíqueme para ver había creído tanto la mentira del enemigo que los exámenes estaban perfectos y yo insistía en que estaba mal y mi hermana me miró y me dijo ya Ronnie el doctor te está diciendo que él es el que sabe que estudió que estás bien vámonos y ahí como que pum desperté reaccioné ese día llegué a la casa y dije señor ya sé lo que tú me estás diciendo tengo que volver a ti ya y tomé una decisión ese día de restaurar mi relación con Dios como tiene que ser mi propósito mi llamado y ahí empecé a buscar al señor insistentemente es un cuento más largo pero lo resumo insistentemente y cada día lo que hice fue cada persona tiene como su estrategia yo hice empecé a leer salmos y otros otros libros de la biblia pero antes de acostarme me centraba en los salmos y Dios cada día me fue hablando terriblemente en cada uno de ellos y me fue viendo y mostrándome mi condición y el versículo que más me resaltaba por si alguien sufre de crisis de pánico y no puede dormir yo lo tomaba y comenzaba a repetirlo una y otra vez en mi cabeza o hablándolo cuando me iba a acostar porque ahí es donde venía como el ataque fuerte porque yo sentía como que tinieblas así entra uno que percibo lo espiritual y empezaba y por una parte sentía que venía quería venir la cosa y yo declarando señor tú eres mi fortaleza tú eres mi fortaleza el que habita bajo el abrigo del altísimo por ejemplo morará bajo la sombra del onipotente el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente el que habita bajo y sin darme cuenta me empecé a quedar dormido un día tras otro día tras otro día lo mismo y restauré mi vida con Dios ahora duermo feliz y no fue mucha gente me dijo anda para el psicólogo no necesito el psicólogo no necesito el psicólogo Dios restauró esa situación en mi vida ¿por qué? porque me comencé a llenar de lo que Él dice de lo que es Él amén entonces ¿de qué nos estamos llenando? de política ¿estás preocupado por lo que va a pasar en diciembre? no sé cuando viene el plebiscito ya yo pasé por eso hermano no les quiero infundir temor pero no les quiero infundir temor pero la verdad de Dios está sobre cualquier político y cuando tú tienes senso en tu vida vas para adelante así que no tengan temor o de qué nos estamos llenando de las redes sociales amén yo creo que es una de las luchas más fuertes que tiene ¿quién dice amén? ¿quién dice amén? ya ¿vamos bien? ¿o no? ¿o no han entendido nada? entonces necesitamos vaciarnos de nosotros mismos de lo que nos hace perder el foco de lo que nos hace distraernos porque cuando nos llenamos de otra cosa que no es Cristo y que te quede esto en esta noche corrompes tu esperanza diga conmigo cuando me lleno de otra cosa que no es Cristo corrompo mi esperanza por eso no vas a esperar nada bueno si no te estás llenando de Cristo si te estás llenando de temor vas a esperar puras cosas malas pero si te llenas de Cristo estás esperando esa gloria que va a venir amén entonces vacíate de ti mismo y llenémonos de Cristo sin Cristo no causamos ningún efecto sin Cristo no causamos ningún efecto y muchas personas quieren hacer las obras de Cristo pero no quieren ser como Cristo toma muchos queremos rabacatanga ungir sanar librar pero no quiero modelar a Cristo porque eso es lo más difícil que el Señor forme nuestro carácter que se forme en nuestro carácter que se forme en nuestra manera de actuar que se forme cuando tratas a tu esposa que se forme cuando llegas y no han hecho la cena o no han limpiado la casa o no tienen a los niños en punta en blanco soy machista ¿verdad? no, no, no Dios ha roto toda esa estructura machista en mi vida pero ¿cuántos quieren hacer las obras de Cristo? eso no es lo más importante por eso Dios te está ordenando los anhelos y los deseos porque muchos quieren hacer las obras de Cristo y que Dios lo lleve a la nación y que Dios lo use poderosamente y eso está genial pero tu mayor anhelo debe ser ser como Cristo y como era Cristo entonces vaciarnos de nosotros y llenarnos de Cristo me puede pasar la mochila por favor y la chaqueta también y yo soy muy visual me gusta usar ejemplos y hoy traje como un ejemplo que me imaginé y que lo visualice así hermano ¿me puede sostener el micrófono por favor? es así sencillo como esto piensa que esta bolsa somos nosotros eres tú y soy yo en esta noche así estábamos vacío o estamos muchas veces hoy o quizás alguien aquí ha estado y se siente como esta bolsa vacío pero muchas veces también tenemos que vaciarnos para que Dios nos llene y venimos el domingo y Dios nos llena pero a mí me ha pasado llego el domingo piso mi casa y ya soy tentado y digo Señor pero que está pasando y acabo de venir y estoy adorando al Señor y hablo en sinceridad porque sería mentir o muchas veces estoy aquí saltando brincando pero estoy muy vacío pero Dios quiere ordenar nuestros anhelos y nuestros deseos en esta noche y llegamos a la casa comenzamos a ver las redes sociales y nos llenamos de basura y llega el lunes y basura y llega el martes y nos llenamos de más basura y el miércoles se nos pasan los días a mí muchas veces se me ha pasado las semanas así llenándome de nada que sea Cristo pero quiero ir al evangelismo el jueves debemos causar un efecto en las personas que nos rodean ¿verdad? ¿si o no? pero de esto es lo que estamos llenos y Dios nos lanza somos lanzados no llegamos porque somos débiles estamos débiles esto tiene que llegar a tumbar esa silla y y esa y esa botella porque queremos afectar pero así estamos y no podemos producir nada si estamos llenos de pura basura pero cuando nos llenamos de Cristo ¿verdad? de cosas que pesan de verdad que es Cristo de su palabra de la oración de un devocional llega en la mañana y cuando abro mis ojos no veo el teléfono sino que el primer pensamiento es Señor no me quiero levantar de esta cama hasta que no te puedas sentir o percibir así sea un susurro de tu presencia lléname de algo de ti Señor llega el martes y te llenaste de Cristo llega el miércoles y te llenaste de Cristo llega el jueves y te llenaste de Cristo y vas al evangelismo o vas a la oficina o vas al colegio al trabajo llegas a donde sea y entonces vamos a afectar a las personas eso va a pasar eso va a pasar eso quería que pasara y lo lo visualizo así porque somos lanzados por Dios y no fue la bolsa sola porque la bolsa sola no produce nada necesitamos para producir algo estar llenos de Cristo para producir algo tenemos que estar llenos de Cristo Cristo en nosotros esperanza de gloria oh se pasó el tiempo súper rápido ya voy a terminar rápido porque los últimos puntos son súper rápidos entonces para llenarnos de Cristo tenemos que saber algo muy básico y yo en esta noche creo que no estoy hablando nada súper teológico o de una revelación brutal pero si en esta temporada no entendemos esto que es tan sencillo no vamos a poder permanecer hasta el fin y tenemos que entender primeramente quién soy usted sabe quién es somos hijos e hijas que manifiestan la naturaleza del padre los hijos son el reflejo de su padre y estamos para dar esperanza eso es el propósito entonces no podemos dar esperanza de gloria si no conocemos la esperanza que estamos si no conocemos la gloria que estamos esperando si no conoces la gloria de lo que estás esperando no puedes dar esperanza de gloria somos hijos dice Lucas 21 34 36 mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y enviaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre cuando quieren estar de pie en ese día entonces mira también vosotros que vuestros corazones no se llenen no se llenen de glotonería de afanes de la vida los que están llenos de Cristo no se preocupan por el día de mañana porque saben que su futuro como decía el pastor hace un rato estamos seguros Dios tiene el control como lo cantábamos pero es tiempo de dejar de cantar y no vivir tienes el control pero te aseguro que sales de aquí y te chocan el auto o el día que te robaron a ti el auto afuera como accionamos en esos momentos porque aquí todo es bonito entonces como nos reiniciamos en esta noche mi propósito es que en esta noche y en un momentito más nos podamos reiniciar podamos hacer reset a nuestro CPU porque muchos sabemos lo que es la adoración la oración la meditación y la revelación de la palabra pero muy pocos caminamos a diario en lo que son estos cuatro puntos que es con lo que quiero concluir diga conmigo necesito reiniciarme en esto que ya sé porque cuando lo saben pero hemos estado desubicados del foco principal porque muchos me quiero leer la palabra quiero leer la vida para que cuando le llegue alguien le pueda tocar le pueda manifestar pero llega tu mamá te dice cuatro cosas y le contestas más fuerte o llega el de la carretera cuando se te mete el auto tú y te bajas ¿qué te pasa? ¿qué baja hermano? ¿qué querés? ¿qué querés? ¿qué querés? ¿qué querés? ¿qué querés? escucha a tu madre escúchala le decimos eso entonces reiniciémonos en esta noche en esas cuatro cositas ¿por qué lo estamos haciendo? ¿cuál es tu propósito? por eso les digo ¿para qué quieres ser lleno? porque queremos y anhelamos al deseado de las naciones porque si no me lleno de Cristo y no modelo a esta generación no le dejo una marca a esta generación de Cristo en mí como esperanza de gloria van a morir esos niños van a perderse porque muchos padres están preocupados por lo que le van a enseñar en el colegio por nada nada de eso lo va a detener ni tu preocupación tu preocupación es modelar a Cristo en tu hogar para que esos niños se levanten con principios de reino desde su hogar y donde quiera que vayan se mantengan modelar a Cristo no es porque vamos nos reiniciamos vamos a reiniciarnos en estos cuatro puntos adoración oración meditación y revelación la adoración nos volvemos en lo que adoramos ¿cuántos dicen amén? la adoración tiene que ver con deseos por eso la palabra dice como decía hace rato que el vendrá como el deseado de las naciones la adoración tiene que ver con deseos porque no siempre queremos adorar pero Dios dice que siempre tenemos que adorarlo porque estamos aquí en la tierra para solo darle placer a el amén Satanás no solo puede tentar solo nos puede tentar en las cosas que deseamos porque Satanás sabe lo que deseamos y solo nos puede tentar en esa área en lo que deseamos tenemos que restaurar nuestro deseo por la presencia de Dios porque mientras más adoro más me lleno de Cristo quien no adore no podrá mantenerse hasta el día del fin porque dice la palabra de Dios que el enemigo hará que los reinos del mundo le adoren cuando están entendidos en eso en los últimos tiempos se está corrompiendo la adoración lo genuino lo verdadero y tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad en esta temporada para poder mantenernos hasta el fin hay una guerra por tu adoración cada viernes lo experimentamos cada domingo no podemos llegar este domingo igual porque nos estamos reiniciando en lo que es la adoración tenemos que llegar este domingo dándolo todo porque porque el enemigo está ahí viendo oh no quiere levantar los brazos hoy no quiere adorarme y esto no es algo místico la palabra dice adórenme con todo levantando sus brazos con gritos de júbilo con con algarabía no lo estoy diciendo yo lo hice la palabra esa es la forma esa es la manera y cuando nos debilitamos en eso el enemigo toma control Yeshua mismo fue tentado en esta área el enemigo le dijo quiero tu adoración o no en el desierto le dijo si te postres y me adoras yo te doy los reinos de este mundo pero él ya tenía una promesa él es el rey del mundo él vino como siervo pero vendrá como rey y el enemigo siempre presentará verdades a medias en tu vida para darte lo que ya es tuyo el enemigo siempre vendrá a corromper tu adoración y a prometerte darte cosas que ya es tuyo que ya Dios te lo dio entonces le dice si me postras si te postras y me adoras yo te entrego los reinos de este mundo y usted sabe que le contestó él verdad porque él no hablaba solamente lo que el padre le decía conocía la palabra conocía la palabra y le dijo escrito está men apártate de mí diablo cochino percuétanos la batalla de los últimos tiempos será una batalla por nuestra adoración y la adoración tiene varios términos es contemplativa la adoración principalmente es contemplativa es contemplar al Señor no es contemplar al Nacho yo sé que el Nacho es bien parecido y todo no es contemplar a los que se levantan aquí es contemplar a Cristo y también tiene otra área que es la demostrativa no podemos ser adoradores en espíritu y en verdad sin demostrar amén y eso tiene mucha profundidad el demostrar porque la adoración no es solo cantar es amar al prójimo es lo que haces a diario la oración en Hebreos 5 7 dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pedía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y Cristo dice en Hebreos 5 7 en los días de su carne el mismo Cristo el mejor de todo the one and only el único ofreciendo ruegos al Señor el pastor siempre nos dice como tenemos que orar verdad ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas clamó al Señor amén cuanto más oramos más sentimos lo que Dios siente y cuando más oras tu corazón se traslada el corazón de Dios se traslada a tu corazón quieres que una persona sea salva porque el que no ora o los criticones cuando vemos criticones podemos ver personas que no oran como puedes identificar que una persona no ora porque critica mucho porque veo oye veo al hermano que me dijo un garabato allá afuera el hermano Hugo está no está orando tan la carne pero oraste por él fuiste y le dijiste Hugo quieres que ore por ti vamos a orar para sentir quizás él tuvo un mal día quizás estuvo enfermo quizás necesita amor quizás oraste por él cuando tu pastor se equivoca cuando el pastor se equivoca somos los primeros en señalar pero como el ungido del Señor va a hacer esto oraste por él dijiste Señor que tu misericordia al alcance restaura lo Señor para eso estamos eso es Cristo eso es Cristo en nosotros reiniciamos no estamos reiniciando en esto adoración hay una guerra oración sentimos lo que Dios siente y vemos lo que Dios ve por nosotros queremos ir a demostrar a Cristo en las calles ora por los perdidos y vas a sentir lo que siente Dios por ello porque mucha gente dice yo no quiero ir a las calles porque no sé ora por los perdidos y Dios te va a hacer sentir lo que Él siente por ellos porque cuando oras el corazón de Dios se traslada al tuyo y en este tiempo se queda más que demostrado que no oramos por falta de tiempo sino por falta de pasión y enfoque y digo amén a mí mismo meditar meditar tiene que ver con deleite deleitarte no llenar nuestros corazones no llenar nuestros tiempos de silencio con otra cosa que no sea la palabra del Señor y este ya estoy en el último si quieres se pone de pie porque nos gusta nos encanta llenar nuestro silencio y nuestros tiempos muertos en el día con Tik Tok o con unos Reels ¿sí o no? yo a veces digo Señor ya fui para la iglesia ya te honré ya todo pero en este tiempo tengo un tiempito libre me voy a acostar a ver algunos Tik Tok algunos Reels porque no veo tanta televisión ¿verdad? porque y no es decimos no no es malo y en verdad no es malo pero te quiero invitar en esta noche a que juntos no usemos nuestros tiempos de silencio solamente para eso te has tomado un tiempo de silencio para simplemente sentarte en tu cama o acostarte en tu cama o sentarte en una plaza a meditar en la palabra a meditar en su palabra dice el Salmo 1 2 no sé si lo tienes sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche eso está bello que lo hagamos y lo tenemos que hacer pero ¿sabes qué es lo mejor de eso? que el que lo hace será como árbol plantado junto a corrientes de agua donde su hoja no cae y da fruto a su tiempo eso es lo mejor que permanece el que permanece junto a corrientes de agua su hoja no caerá permanecer firmes hasta el final entonces adoración ya nos reiniciamos en la adoración en que tengo que entender que hay una guerra ya mismo el enemigo cada día peleando por tu adoración porque eso va a ser hasta el día del fin segundo la oración para caminar y para accionar por otro tenemos que orar para saber lo que Dios está sintiendo y lo que Dios está lo que hay en su corazón y el meditar en la palabra estas tres cosas nos van a nos van a mantener perfeccionándonos hasta el día del fin necesitamos hacer celá meditar celá y celá es hacer un alto en nuestros días estamos tan llenos quizás de activismo de cosas aquí y allá y creemos que eso es lo más importante pero ¿sabes lo que es celá? Dios está hablando Dios está hablando y cuando Dios está hablando todo se calla estás lleno de todo el ruido del día de la semana pero Dios quiere que también en tu semana hagas un celá cuando en la palabra decía celá en los salmos los músicos bajaban sus instrumentos y solo se paraban a meditar en el Señor y Dios hablaba no hay ruido no hay nada más importante que escuchar a Dios ¿amén? así que ¿por qué no hacemos esto hoy y que Dios traiga revelación a nuestro espíritu en esta hora de esto porque mi intención hoy no es quizás orar por ti o tocarte si tú has venido esperando eso porque eso lo hacemos siempre pero si te pasa eso y no estás siendo transformado y no estás haciendo esto de esta manera de nada sirve entonces ahí donde estás toma cinco minutitos rapidito para reiniciarte en esto y decirle Señor he estado haciendo las cosas re mal he estado teniendo otros enfoques otros propósitos te he buscado te he orado por otros por mis deseos y no por tus deseos Cristo te he buscado por mis deseos por llenarme yo y no por tus deseos Cristo y hoy nos queremos reiniciar en esto Señor nos queremos reiniciar en esto Señor queremos buscarte sin medida porque hemos entendido Señor que en este tiempo del fin Señor que para mantenernos Señor hasta el fin hasta verte a ti Señor necesitamos Dios entender verdaderamente Dios en lo que estamos haciendo Señor en donde estamos parados Señor que tu Cristo sea formado en nosotros que tu carácter Señor sea formado en nosotros que tu amor Señor sea formado en nosotros que tu misericordia que tu compasión sea Señor en nosotros que podamos sentir como tú sientes que podamos Señor caminar como tú caminas Señor que no sean nuestros pasos Señor perdónanos Padre porque muchas veces hemos puesto Señor nuestros deseos nuestro deseo primero hemos puesto el reconocimiento Señor hemos puesto el ego Señor hemos puesto incluso delante de nosotros Señor cualquier cosa vanidad Dios el dinero el deseo por el dinero el deseo por por tener grandes cosas en esta tierra Señor pero si no te tenemos a ti Cristo que eres la plenitud formándote en nosotros nada sirve Señor estamos muertos fuera de nuestro propósito Señor ahí donde estás con tus propias palabras diciéndole Señor quiero reiniciarme en esto Señor cuando vaya a orar a ti Señor ya no voy a orar igual voy a orar Señor pensando en lo que tú hay en tu corazón Señor necesito que tu corazón se traslade al mío para sentir lo que tú sientes Señor cuando vaya a adorarte Señor voy a entender que hay una lucha hay una lucha en las tinieblas porque mi adoración sea corrompida Señor pero yo levantaré mis manos aún sin fuerza y te adoraré Señor no queremos cantar más por cantar queremos cantar Señor porque vivimos Señor rendidos delante de ti cada día queremos meditar en tu palabra Señor para que lo que salga de nosotros seas tú porque tu palabra eres tú Cristo caminar junto a Jesús ha sido nuestro gran desafío hemos superado juntos todas las barreras y adversidades somos una iglesia que está en el centro de tu corazón entregando siempre lo mejor en todo lo que emprendemos así como tú quieres lo mejor para tus hijos y para tus padres nuestra iglesia siempre quiere el mejor espacio el mejor equipamiento los mejores profesionales para ayudar con gracia energía y bendición cada minuto de tu vida hoy en tiempos de grandes desafíos te necesitamos aún más para potenciar a nuestros hermanos y hermanas con más tecnología más equipos de última generación cámaras luces computadores e instrumentos musicales actualizados con conexiones que nos permitan llegar mucho mejor a tu hogar necesitamos crecer para tener una casa más grande donde podamos enseñar promover la palabra en forma creativa y profesional necesitamos un gran esfuerzo de todos potencia tu ofrenda con amor para mantener vivo el legado de Jesucristo y nuestra bella iglesia ahora hermanos con fuerza levántense con energía y entusiasmo por nuestro padre hagamos temblar el cielo y redoblemos nuestra ofrenda con solidaridad y amor por nuestra iglesia que tanto nos quiere redoblemos nuestro esfuerzo para llenar de milagros y sanidad toda nuestra maravillosa familia tenemos mucho por hacer mucho por avanzar juntos y cada día es un gran desafío que debemos cumplir todos juntos tenemos mucho que ayudar a quienes hoy más nos necesitan somos el legado de Jesucristo en nuestros hechos y en nuestras palabras tenemos mucho que educar con fe esperanza y amor por nuestros niños y sus familias tenemos que ser mucho más que una escuela para enseñar a nuestros jóvenes y adultos que necesitan prepararse en toda su vida redobla tu ofrenda para cambiar vidas y seguir el legado de Jesucristo redobla tu ofrenda para hacer de nuestro futuro un milagro y 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